Lupe Marín Artistas, bienvenidas, bienvenidas a este espacio creativo y artístico. Mi nombre es René Linares, artista y curioso investigador en temas de arte. Continuamos con la sección anécdotario Siqueiros y en esta ocasión una anécdota sobre Lupe Marín. Quien fue Lupe Marín, en breves palabras, fue una de las esposas de Diego Rivera. Sin embargo, también era una amiga muy personal de David Alfaro Siqueiros que conoció en Guadalajara. Así que sin más, comenzamos. Casi al saltar del tren nos fuimos Gachita y yo a buscar a Diego. Vagamente se me dijo que vivía en un barrio situado atrás de Loreto. Su nueva ubicación afirmaba nuestra sospecha de un Diego pervertido, hundido por lo tanto en el néctar blanco de los prehispánicos. Por fin dimos en la casa. Se trataba de un caserón enorme, compuesto de una sección hacia el exterior, que es la que ocupaba a Diego, y otra sección hacia el interior, que era una vecindad de las típicas de la Ciudad de México. Esto es, con un enorme patio circundante de accesorías, o sea, de cuartos redondos con un pequeño techo que servían de cocina. Diego no se encontraba en el lugar, y su casa estaba cerrada. Inquiriendo llegamos hasta la portera, y esta, casi sin esperar nuestra interrogación, nos soltó lo siguiente. Hoy la casa está en silencia, porque los patrones salieron. Cuando ellos están en la casa, hacen un ruidazo que se oye en todo el barrio. ¿Cómo es eso? Pues sí, es que el señor le arrima unos catorrazos a la señora que la hacen sonar como tambora, y que boca la de la oxisa. ¿Quién sería aquella tambora de Diego? Seguramente algo totalmente diferente de Angeline, tan suave, tan tranquila, siempre untuosa con su pintor. Seguramente algo conquistado en aquel mismo barrio, o un poco más abajo. ¿Acaso todo aquello no correspondía a la mentalidad tan apasionadamente exteriorizada por Diego en París, en relación con su regreso a México? Y apenas salimos de nuestra inquisición porteril, cuando vimos pasar delante de nosotros a una mujer de gran estatura, llorando a lágrima viva, a la vez que lanzaba las más pavorosas maldiciones contra un supuesto panzón de mierda e hijo de la chica. Cuando se destapó la cara, lancé un grito de asombro. Era nada menos que una antigua amiga mía de Guadalajara que se llamaba Guadalupe Marín, la única mujer de la tierra de las tapatías, que salía valientemente al balcón de su casa, gritando con una voz muy macha, ¡Viva Carranza!, cuando nuestras tropas victoresas llegaban a la capital de Jalisco. ¡Guadalupe! Le dije, ¿qué te pasa? ¡Pues mira! Me dijo mostrándome sangre en la nariz y boca. Rompiéndose entonces un poco, nos hizo pasar a su caserón. Aquella era la tambura de Diego, según la portera, y la de los gritos terroríficos que hacían temblar a todo el barrio. Nos pasó una sala muy grande, estilo colonial. En las paredes estaban colgados multitud de objetos populares, y uno que otro apunte de Diego con temas típicos. Se trataba de un verdadero muestreo folclórico de objetos de la mejor calidad y del mejor gusto, que a mí me emocionaron, pues todos ellos representaban las cosas de ese origen popular que yo recordaba en Europa con tanto entusiasmo. Lupe, que se metió momentáneamente a un cuarto que le servía de baño, salió después ya lavada de la cara y mostrando toda su extraordinaria hermosura de entonces. Con aquel color moreno aceitunado como de gitana, pero de gitana anahuatlada, y en medio de todo aquello, sus arbitrariamente incrustados ojos verdes, verdes amarillos de un amarillo que solamente he visto en algunos perros, pues el verde de los ojos europeos tira el verde esmeralda, y por ahí al azul. Pero los ojos verdes mexicanos en los mestizos son como los de la canción. Verdes son del color de la palma. A quienes veníamos de Europa, la belleza en particular de Guadalupe nos sobrecogía. Era una belleza tan original, no obstante lo desgarbado de su cuervo, casi siempre cubierto de ese amarillo verde el color de sus ojos de perro, y aquellas manotas largas y desguanzadas que colgaban como cosa extraña de una escultura que hubiera sido revestida de trapos. Naturalmente, los poco apuntes que había Diego colgados de la pared mostraban siempre a Guadalupe, y generalmente a Guadalupe desnuda, alta, larga y con unos senos de hormiga, muy realista y muy cariñosamente interpretados por el ingenio de Rivera. Lupe, Lupe por todas partes. Guadalupe. Como le decía Diego, aquí y allá era la que había sustituido a la rubia casi albina de ojos límpidos la suave Angelina Beloff, amorosa traductora de Julio Jurentino de Errumbur. Nos quedamos mudos y dispuestos inevitablemente a continuar. Por nuestra parte, la horrenda traición que había cometido Diego. ¿Qué le escribiríamos a la abandonada esposa de París? Guadalupe había sido amiga mía mucho antes que Diego. La conexión del primer ataque y toma de Guadalajara en el año de 1913. Era casi la única mujer libre que se movía entre el grupo que formaban los artistas del centro bohemio llamado de Seattle, en Guadalajara. La compañera de José Guadalupe Zuno, de Alfredo Romo, de Amado de la Cueva, de Antonio Córdoba, del caricato de Rosco Romero. Seguramente la única muchacha decente de Guadalajara que podía llegar a su casa más tarde de las 10. La única que toleraba nuestras bromas directas y nuestro lenguaje para hombres. En fin, ella era lo excepcional de nuestra vida de artistas. Y digo de nuestra vida, porque apenas llegué a Guadalajara, en los ratos que me dejaban libre mis ocupaciones de militar de la revolución, convivía yo con aquellos que habían elegido, en forma definitiva, el mismo camino que el mío. ¿Cómo escribirle a Angelina Belov sin decirle toda la verdad o parte de la verdad? ¿Mentirle? ¿Mandarle dinero para que se viniera y encontrar ella misma a Diego en las condiciones en que nosotros la habíamos encontrado con una mujer infinitamente más hermosa que ella y perfectamente aporrea de tanto amor? Decidimos, por lo tanto, escribirle a amigos comunes, pero pidiéndoles todas las precauciones necesarias en lo que tiene que ser un informe escalonado a Angelina. Y quizá de tal manera subsecuente que no llegara más al informe completo. Nos dijeron después que Angelina había querido suicidarse en varias ocasiones. Y aunque no llegamos a comprobar si eso fue verdad, tampoco no cabía dudas de que aquello hubiera sido posible. Después rompimos toda relación con Angelina. Para saber un día, muchos años después, quizá cinco o seis, que Angelina Belov había llegado a México y que se encontraba viviendo con otra ex mujer de pintor. Es decir, con mi ex mujer. Y bueno, hemos llegado al final de esta historia de David Alfaro Siqueiros con Lupe Marín. Como podemos ver, también aparece Angelina Belov, quien fuera una de las parejas de Diego Rivera. Lo que deja entrever también su relación con las mujeres y su forma de ser con ellas. Es decir, antes de casarse con Frida Kahlo, Diego Rivera tenía una historia muy larga ya con algunas mujeres. Si te ha gustado, puedes compartir este video. Gracias por darle like, por suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando vuelva a subir un video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao. En realidad, yo quiero ser vanidoso, pero decirle a ustedes que nosotros sabíamos más de lo que estábamos haciendo, de lo que hoy hacen, en términos generales, la juventud. Porque en ustedes hay una mezcla enorme de bohemia, de preocupación personal, un profundo individualismo que se traduce en una división tremenda, al grado de llevarlos a combatir entre sí. Gracias. Gracias.